qué pasa primates hoy día 3 en el base camp empapado está todo mojadísimo no tenemos todavía para secarnos después café largo aguachirriado y alex estilo kenyanta tío con su fan bimbo con su cafeinsky whisky es simple y unitarán y it and sleep no time for preocupations del life you have to learn to say no qué pasa la maquinaria actividad del día 3 hemos venido al etur al día que viene aquí estaba todo petado de nieve pero si el frío sigue siendo el mismo podéis ver el vídeo aquí arriba qué para el puente de la purísima venimos a esquiar a chamonix en sus valles y vamos a hacer el jet de bamb a chamonix en sus valles qué vistas hoy no defraudan no defraudan Un poco de nieve Las últimas lenguas del invierno Igual que el col de Balm con su refugio y el ded de Balm Capaditos o si También tienen un poco de nieve restante Pero buena cosa, se puede correr perfecto Vistas desde refugio de Balm Se monte Ah, esteban ¡Vamos! Como para una inmolación Como las dos hermanos tijeras Vistas desde refugio de Balm ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no...